Música Quiero que te olvides de mi, que te alejes de mi para siempre Quiero que te olvides de mi, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mi, este amor no me lo merezco Música Quiero que no me ames tu Este amor puede dañarte y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Quiero que te olvides de mi Que te alejes de mi para siempre Quiero que te olvides de mi Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mi Tu amor no me lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires